Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes, Borca. ¿Con ganas de fútbol hoy? Sí, con muchas ganas. ¿Aún siendo jueves? Sí, sí. Estamos currando toda la semana, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal las sensaciones? Bien, muy buenas, muy buenas. La Lave va muy bien, puntúa muy bien. ¿Crees que no vamos a poner co-líderes hoy? Seguro que sí, segurísimo. ¿Seguro? ¿Y un pronóstico? ¿Un pronóstico? Pues un 2-1. ¿Has visto la alineación ya que ha sacado el Deportivo López? No, no he visto todavía. Me la puedo imaginar, pero no he visto. Sin mirar la del Rayo Vallecano, lo único que es Sobrino arriba en punta con Caleri. ¿Qué opinas sobre Sobrino? Bueno, bien. Muy bien, sí. Pues muchísimas gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Begoña. Begoña, ¿qué? Prontito al fútbol hoy, ¿o no? Sí. Con muchas ganas. Con muchas ganas. Bueno, ¿y qué sensaciones tenemos? A ver si metemos otros tres. ¿Otros tres? Uno, por lo menos, para llevarnos tres puntos. ¿Tú crees que nos ponemos hoy co-líderes junto con el Madrid y el Barcelona? A ver, a ver. Ojalá. Ojalá. Sería, ¿eh? Hace 17 años que fue la última vez que estuvimos primeros. Sí, sí. A ver, a ver si tengo mucha suerte hoy. Vale. ¿Has visto la alineación que ha sacado Abelardo para hoy? Eh, no. Todavía no. Todavía no. Porque no lo ha dicho muy claro. Bueno, en punta está Sobrino y Caleri. ¿Qué te parece la delantera? Ha dejado Aguirre y tiene el banquillo. Bueno, claro, para el sábado, ¿eh? Para el sábado contra el Levante, ¿no? Pues, oye, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Y veo que vienes con la camiseta de Boca Juniors y vienes de Argentina. De Argentina. ¿Es la primera vez que vienes a ver a la vez? Sí, sí, la primera vez. ¿Y qué te parece? Muy lindo el estado. Sí. Muy lindo. ¿Y las sensaciones del partido de hoy? ¿Sabes que si ganamos nos ponemos co-líderes con el Madrid y con el Barcelona, o no? Dos. No sabía, pero bueno, ojalá que gane. Sí. ¿Un pronóstico para el partido de hoy? Eh, dos a cero. Dos a cero. Sí. Bueno, y otra cosita, la delantera hoy es formada por Caleri y por Sobrino en sustitución de Guiretti. ¿Qué te parece la delantera? Muy buena. Caleri es un número nueve. Un número nueve. Un número nueve. ¿Crees que hemos hecho buen fichaje? Sí, sí, muy buen fichaje. Vale, oye, pues muchísimas gracias. No, nada, gracias. Hasta luego.